Desarrollo Real Turquesa, el lugar para vivir en la playa. A unos minutos de la laguna de Tamiagua, en Veracruz. Pone a la venta lotes de mil metros cuadrados, enganches de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500. Cuenta con escritura pública, servicios de agua y luz. El desarrollo colinda con playa, hermosas dunas y laguna. Desarrollo Real Turquesa. Informes al 771-216-6323. Desarrollo Real Turquesa. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Presenta su programa. Visión con luz. El enfoque más claro e iluminado. Con la mejor vista en todo lo que acontece día a día. El enfoque con mayor veracidad y objetividad. En moda, belleza, salud, economía y política. Visión con luz. Comenzamos. Hola amigos, de nuevo estamos en Visión con Luz. Y el día de hoy voy a platicar con dos compañeritas. En este caso es Estefanía y Alicia. Y quiero que me platican sobre un evento que van a traer aquí a nuestra ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y que va a estar, creo yo, muy divertido por lo que he visto el programa. Y quisiera que me platicaran sobre ello. Que es tributo a José José y Juan Gabriel. Que se va a llevar a cabo en Teatro Sebus. Platícame por favor, Alicia, de qué se trata. Bueno, pues este tributo es un concierto que va a tener las canciones más emblemáticas de José José y de Juan Gabriel. Son los temas que todos cantamos, que todos conocemos, que nos encantan. Con una orquesta increíble, que es la Orquesta Filarmónica del Iberache. Acompañada con el coro del Iberache y un ballet. Sorpresa, también quedo a estar por ahí acompañando. Son voces increíbles los solistas que van a estar con los temas del Príncipe de la Canción y del Divo de Juárez. Y pues va a ser un concierto que no se pueden perder, que les va a gustar muchísimo y que estamos preparando con mucho cariño. Bueno, pues entonces ya es momento de que vayamos haciendo un espacio en la agenda para el próximo 17 de junio, ¿verdad? 17 de junio y vamos a estar en Teatro Sebus. En el Teatro Sebus. Estefanía, ¿va a haber una función, dos funciones? ¿A partir de qué hora? Para que también le diga yo a mi esposo que vaya apartando la hora, la fecha y todo. Para que también, aparte de los boletos, ¿dónde los podemos comprar? Pues este magro evento va a estar disponible en dos funciones precisamente, una a las 5 de la tarde y otra a las 8 de la noche. Por ahí vamos a estar, pues todos los integrantes del coro, el ballet, como ya lo dijo mi compañera. Vamos a estar también los integrantes de la orquesta y bueno, también tenemos unas cuantas sorpresas ahí con nuestros solistas para que nos acompañen. De verdad es un evento que está demasiado preparado. Estamos muy felices, estamos muy contentos, muy emocionados, sobre todo porque es de verdad un concierto que no se pueden perder. Entonces, ¿qué estamos organizando? El próximo 17 de junio, el de las 5 de la tarde, primero vamos a comer, que nos lleven a comer a algún lugarcito, unos taquitos, un restaurancito, donde nos quieran llevar a comer. Y ya después de ahí, vámonos al concierto a las 5 de la tarde, o si no, pues a lo mejor a las 7 de la noche, porque pues seguramente que sales de trabajar un poquito tarde. Y después del concierto, que nos lleguen a cenar, ¿cómo ven en plan, chicas? Me parece perfecto. Los boletos ya están a la venta, pueden encontrarlos en la página de Ticket Center y también en la página de Cedrus. Van a estar desde costos de 200 pesos para que puedan acompañarnos y si quieren un lugar preferencial, 600 pesos aproximadamente. Y quiero resaltar que este evento es bajo la batuta del director, el maestro Marco Antonio Orozco Hernández, que es un director de primer nivel, con una trayectoria muy amplia, que ha fundado muchas orquestas en nuestro estado y pues tiene este nuevo proyecto. Bueno, ya no tan nuevo, ya tenemos como 5 años con la orquesta y pues tiene muchos conciertos, como siempre sus conciertos son de alta calidad, de un nivel muy muy bueno. Los músicos son músicos profesionales que llevan toda la vida dedicándose al entretenimiento, a la música académica, pero también a la música popular mexicana, que es José José, Juan Gabriel, que nos han regalado temas inolvidables y que son pues de lo más conocido y de lo que más nos gusta a los mexicanos. Bueno, pues ¿qué más queremos? Obviamente tenemos al genio de lo que es la balada pop, como es Juan Gabriel, con esa música que tiene desde lo romántico. Gracias. 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 tenemos ahí los dos, 600 pesos preferentes, por si quiere que le canten al oído, o de atrás de 200 pesos por si quiere estar más abierto con la pareja, pues también hay costos de todo tipo, que depende en qué plan vaya usted, y pueda divertirse junto con su familia o con su pareja, ¿verdad? Es correcto, es un evento familiar, sabemos que son canciones que les gustan a la gente de todas las ciudades, desde chiquillos y ya les gusta andar cantando canciones como el triste o como el noa noa y también pues los que crecieron y vivieron en su juventud el boom de soy una de ellas a mí el gusto con Juan Gabriel le dimosión muy guapa, a él siempre le gustó cómo cantar, me gusta cómo cantar con la bebé, y por cierto tenía que hacer en ese momento cuando me llevaba a pasear a alguien en el carro, tenía que hacer escribir, por favor ¿qué otra cosa nos van a ofrecer o le recomiendas a nuestro público para que pueda tener más posibilidades o más interés de asistir a este gran evento? Pues como pequeño dato curioso es que todos los músicos todos los involucrados en este concierto somos 100% hidarguenses, nuestro maestro es como ya lo dijo mi compañera el maestro Marta Antonio los Fernández tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito musical en el ámbito pues sí de las orquestas de las bandas musónicas y pues sí, claro nosotros hemos sido lideradas dirigidas a lo largo de nuestra vida musical por él pues sí también los músicos han sido dirigidos de toda la vida por el maestro Marta Antonio más que nada es el apoyo al talento muy buen dato entonces si queremos disfrutar de nuestros artistas hidarguenses pues este es un evento que va a permitirnos disfrutarlos conocerlos pero sobre todo también apoyarlos o sea apoyar a nuestros artistas para que los que les acompañen en el momento dado también puedan tener esta característica para otros estados y bueno chicas repetimos nada más va a ser el 17 de junio dos opciones teatro cedro a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde y 8 de la noche 8 de la noche 8 de la noche perfecto más o menos cuánto va a durar el concierto bueno los conciertos están aproximadamente de dos horas siempre obviamente lo que esperamos que se realicen un poquito más por él otra otra entonces pues sí estamos estamos preparados para todo bueno pues entonces hay en el cargo de las 8 de la noche la ceniza y ya se pueden tomar una copita o lo que quieran y los boletos los podemos adquirir en el ticket center o en la página del teatro muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias por el espacio no al contrario a ustedes para comunicarnos este tipo de noticias que la verdad son súper agradables culturales pero por lo tanto divertidas para nosotros en este estado en Cachuca porque allá los esperamos los esperamos hasta luego gracias Arco TV Hidalgo el canal de tu confianza presentó su programa Visión con Luz el enfoque más claro e iluminado con la mejor vista en todo lo que acontece día a día el enfoque con mayor veracidad y objetividad en moda belleza salud economía y política Visión con Luz hasta la próxima Desarrollo Real Turquesa el lugar para vivir en la playa a unos minutos de la laguna de Tamiagua en Veracruz pone a la venta lotes de mil metros cuadrados enganche de 10 mil pesos y mensualidades de 2 mil 500 cuenta con escritura pública servicios de agua y luz el desarrollo colinda con playa hermosas dunas y laguna Desarrollo Real Turquesa informes al 771 216 6323 Desarrollo Real Turquesa Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV Llámanos El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 Charmaux Anuncia tus Acормa Gracias.